Con diplomáticos internacionales como garantes del buen accionar de la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, el diálogo continúa siendo la opción para reactivar la ciudad. Es muy importante dialogar y ponerse de acuerdo con opiniones diferentes dentro de la sociedad y creo que el señor alcalde está avanzando muy bien con su estratégica de dialogar y de incluir varios sectores de la sociedad. La misión de verificación de Naciones Unidas con su representante Daniel Luz que está liderando por parte de Naciones Unidas este proceso también está ONU Derechos Humanos y también está con una parte sustantiva ONU ASNUR. En el marco de los diferentes encuentros también se han identificado oportunidades en torno a la crisis. Hay oportunidades para impulsar proyectos para jóvenes, para empoderarlos. Yo veo oportunidades para reenforzar la implementación del Acuerdo de Paz. Yo veo oportunidades para que la comunidad internacional conozca aún mejor la situación que vive Colombia después de un año muy duro de pandemia. Con la meta de consolidar acuerdos concretos, delegados de la comunidad internacional continuarán en su función de veedores para garantizar espacios de conversación y respeto por los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!